hola a todos un saludo que estamos tenemos otra vez con regreso al pasado en esta ocasión estamos con un juego que salió en un directo vale que me lo pedisteis y vamos a hacer una versión o un nuevo tipo de vídeo en esto de regreso al pasado ya que bueno pues normalmente son juegos que los pruebo para pasármelos y o no depende si me gustan o no aparte de recordarlos en esto de regreso al pasado tirando de originalidad pero él lo que vamos a hacer que ahora es un vistazo es decir vamos a hacer unas primeras impresiones un primer vistazo a este juego y así pues voy subiendo otros jueguecitos otras otras cositas y luego ya más adelante si lo vamos a jugar pues ya haremos un regreso pasado entero vale pero de momento como no lo tengo todavía pensado jugar pues vamos a hacer eso simplemente un vistazo y a recordar cómo era este juego así que nada dicho de todo esto como siempre la haga el vídeo suscribirse al canal unidos y todo eso a ver no sabe data pues sí y bueno pues lo que vamos a ver es eso precisamente vamos a ver el que veis aquí el case of ania castlevania chronicles que es un remake del primer castellvania que apareció en nes pero bueno agregando diferentes cositas como la cinemática que estáis viendo ahora mismo y y bueno mejoras en los gráficos en todo vale este juego salió originalmente para la la sharp x 68000 está el x 68000 y bueno después lo versionaron pues para playstation agregando pues aún más cosas con un nuevo modo y todo eso estamos como habéis visto con la imagen con duke station recordar que ahora se llaman duke station el swam station sería como otro hay un lío ahí pero bueno si queréis el desarrollo original es este duke station en teoría se actualiza así que no tendremos que tener problema ahí lo tenemos y bueno pues estamos con la versión americana del título pero lo que he hecho antes vale recordar siempre lo de las vías de tenéis en la información del vídeo todos los canales de contacto disco y todo eso los directos en tweets si queréis apoyar al canal tanto el botoncito de unirse en youtube como el de con vuestra suscripción o beats o lo que sea en tweets y todo eso vale que apoyéis al canal para que siga subiendo vídeos vamos a ver qué nos ofrece este jueguecito y así lo dejamos aquí tenemos configuración del sonido los efectos de sonido salvar cargar las modo arrange que bueno que podemos cambiar la dificultad esto está bien y el número de vidas tratamos también y si queremos o no un límite de tiempo esto también me parece muy interesante porque casi que yo lo pondría sin tiempo vale porque así pues va uno más tranquilo y no tiene esto esto es ajustar la pantalla como viene siendo habitual de siempre y estos son opciones especiales fuera de que poner para el adicto fuera de japón para entrevistas vale primera cosa que por eso también quiero hacer este primer vistazo y es que me dijisteis que tenía diferentes modos de sonido en la versión americana en la versión japonesa cuando arrancamos el modo original no vemos las opciones de sonido es decir cuando arrancamos el modo original no nos sale esas opciones en la versión americana en la versión japonesa cuando lo arrancamos nos aparecen varias para seleccionar para que aquí aparezcan tenemos que pulsar l1 r1 y entrar en el modo original creo que funciona tanto el modo original como el modo arrange el modo original es el del x68000 es decir con las mejoras que ya tenían en su momento pero no tiene un extra y el arrange el ser que hemos visto que tienen más opciones todavía y que te cambiará la la oeste por una oeste arrange de ya rehecha y todo eso así que si pulsamos l1 r1 y el botoncito de entrar debería de salir una pantalla si no me sale más ahí está vale y aquí tenemos el modo de sonido tenemos a ver ponecaster mania son módulo system vale este juego se ha creado con los siguientes módulos es compatible con fm sintetizer que vendría siendo la lo más lo más simple vale el roland el m32 este y el roland este que es el con más de esto el más intenso así que vamos a elegir este que sería el de ser no sé por defecto cuál se quedará también tiene el código conami que dice que te permite nuevas cosas nuevas opciones y nada vamos a ver nada un poquitín del jueguecito y poco más ahora pondremos el modo arrange y probaremos el código con a mí a ver qué hace todo esto pues es nuevo para la visión de la nes ya digo esto era antes de la neto justamente en el 2001 empleo excesión la versión es anterior obviamente en line en el x 68000 y el lare después salió anterior claro expanden un poquito más y bueno para si vamos a jugar al case of vania castelvania 1 pues mejor usar esto vale es este modo porque este es como el remake no bueno mira que podemos escuchar la musiquita no con cual no mierda a ver cómo cómo es play bueno está bien que tengamos un son un son test vamos a ver el principio vamos a entrar el nombre nos da igual vale porque no vamos a guardar vamos a dar un poquito más de volumen he puesto los fps que se tenían que grabar y bueno pues como veis no estará pixelado para ver porque por defecto el emulador te pone el xbr esto por ejemplo veis pasamos por por dentro del arco lo cual está bien es decir no hay ninguna ningún problema es una versión bastante buena y el sonido está muy guay y fung Dメal hay gente que por ejemplo pues no le gusta tanto como se escucha sandra o y k Vale Cambiaremos ahora de zona Pero bueno, básicamente era para ver un poquito Ahora cambiamos al modo a range Creo que cambia el pelo porque ahora mismo lo tenemos el pelo aquí Muy bien Pero creo que después se le pone el pelo rosa en el modo range, no sé Tengo mis dudas, ¿eh? ¡Mierda! ¡Me mata! ¡Uf! ¡Hombre! Las mejoras, obviamente, pues son... Son considerables Voy a probar un momento el código Konami Bueno, a ver, ¿puedo regresar hacia atrás? ¿Star Select? No sé si puedo regresar, sí Vale Dame un segundito Vale, esto vendría siendo Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Círculo X Está Pero no sé si es aquí Me parece que he vuelto a atrás, ¿no? A ver, un momento Lo mismo me estoy equivocando, ¿eh? Es Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Círculo X Ahí está Logro Konami desbloqueado Vale, podemos cambiar Esto no lo he visto, ¿eh? No sé qué Podemos cambiar la fecha Display Mode Normal Dream No sé qué es esto La verdad Una cosa que creo que tenía Este en su versión original Es que según Como te cogía la fecha De la máquina Creo que te ponían Algunos Algunas fases Cambiaba el color Según la hora del día Me parece que ponía algo de eso Pero no estoy seguro Vamos a poner el modo Arrange Que es Hacemos lo mismo Porque decían que El extra de opciones Está también aquí Así que pulsamos L1, R1, Start O bueno, hago el botón Y creo que Decía que ponía Así Vale, también está aquí Vale Vale, vale, vale O sea que En los dos modos Podemos seleccionar El modo de música Que queramos Eso está bien El modo Range Si no tocamos nada En teoría Tenemos que usar La música Guay Aquí tenemos El modo Range Es un poco diferente Pero bueno Veis aquí Tiene el pelo rosa Se han cambiado Algunos sprites Se han mejorado Algunas cositas Diseño de fases Y algunos extras O sea Tiene un poquito Más de colorido ¿Veis? La musiquita Ahora es diferente Es marroquera Yo creo que lo jugaría Con esta música Creo, ¿eh? No lo sé Puede parecer raro Pero Yo creo que quizás Te llegas a acostumbrar Como todo No puedo subir aquí Es diferente Hay que reconocerlo Que es diferente Pero bueno Creo que Para este primer vistacito Ah, sí Creo que no hay A ver Un momento Que no me acordaba Ahora Cuando te llega un toque Tenías knockback No sé si ahora Aquí no tienes knockback No te echan para atrás Esto era algo De la versión range También Que esto me gusta También bastante Que no te echen Que no te empujen Hacia atrás Y el tiempo Lo tenemos parado También está bien Porque no No permite No ir Con prisas Por así decirlo Quizás la música Es 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 lo que Hay que acostumbrarse Un poco Porque la música Es un poco Raruna O sea Sí que está Remezclada Pero Claro Quizás Se siente un poco Raro Con lo que Estamos acostumbrados Pero bueno Si lo hicieron así Es porque Lo reinterpretaron Guay Pero bueno Creo que es suficiente Vale 15 minutillos Para un vistazo Está guay Ya sabéis Que bueno En su momento Cuando toque Pues ya Lo jugaremos Y lo intentaremos Pasar Y terminar Pero de momento Lo dejo así Y estoy moviendo Otros jueguecitos Y esas cosas Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós